Música Como muchos sabéis, el Colegio de Economistas de Valladolid y Castilla en la Económica hemos organizado el ciclo La Economía y la Empresa en el Cine, donde proyectamos películas en el Teatro Zorrilla de Valladolid que reflejan acontecimientos económicos o empresariales que han marcado la última época de nuestra historia. A la hora de elegir la película que vamos a proyectar, previamente mantenemos una reunión el presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Juan Carlos de Margarida, que es este señor de aquí, y Javier Castán, que es el director de la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid, que es este señor de aquí. Cada uno lleva una lista y después de un debate terminamos votando y eligiendo cuál es la película que consideramos más oportuna para proyectar en el cine. Después de más de un año del ciclo La Economía y la Empresa en el Cine, nos hemos dado cuenta que hay muchísimas películas y documentales que analizan los fallos del sistema capitalista y que explican las causas y las consecuencias de las crisis del año 1929 y 2007. También hay muchos documentales que analizan las prácticas, a veces un poco ilegales, por decirlo de alguna manera suave, de algunas multinacionales. Sin embargo, nos hemos también dado cuenta que hay pocas películas y muy pocos documentales que analicen el colapso de los países comunistas, tanto desde el punto de vista económico como político. Ahora que algunos nostálgicos quieren recuperar viejas y vetustas recetas basadas en el comunismo para dirigir la actual sociedad, querido internauta, te pido un favor. Si conoces alguna película o documental que refleje el porqué del fracaso del comunismo en el siglo pasado, por favor envíame el título a la sección comentarios de este videopost. Sin lugar a dudas, la elegiremos para proyectarla en la próxima edición del ciclo La Economía y la Empresa en el Cine.